Me fui a ver que era el triunfo y la envidia y Ancina solito me salía aquel día Y atrás se quedaba aquel ranchito, también una palma de una sombra fina Y esas tierras que el viejo enregaba, allá se quedaron, volveré algún día Empecé a crecer como los robles y no era dejado, me faje un revolver Y se vino el tiempo de pelear y el tiempo trae tiempos también de mandar Pero quiero escuchar mi corrido porque yo fui Arturo, el de Culiacán A aeropuertos, los aviones, la droga empezó a llegar Los billetes, por montón, bien que lo supe gastar Y toquenme pues los caretes, también los cachorros y Luis y Julián A los catorce ni sabía leer, pero siempre quise ayudar mis carnales Y barbarie no le dijo amado, por ahí está un amigo, a buen ayudante Y si es bravo el de las botas blancas, lo quiero conmigo y los miro en Juárez Un día me senté con los famosos y altos del gobierno comieron conmigo Y entre tanto corral y ganado, algunas botrancas las lazo este amigo Pero siempre sonriendo y cantando que a mi Monterrey, a ese nunca lo olvido Y en un reten de Acapulco me paran los federales Soy mafioso en botas blancas y si no sabías ya sabes Y ahí te va para ti, para tu gente y los de uniforme me dieron el pase Pero no llegué a la palma, pues la traición me alcanzaba Que dinero, pan canijo y el poder que tenía el Barbas Cuídense de las envidias porque los problemas siempre traen ancas Y ahí te va para ti, para tu gente y los de uniforme me dieron el pase Y ahí te va para ti, para tu gente y los de uniforme me dieron el pase